Hola, soy Sigur Samaniego, ilustrador 3D, especializado tanto en lettering como en imagen publicitaria. Llevo más de 10 años trabajando con programas de 3D, pero últimamente me he especializado en la ilustración. Hago trabajos para pequeñas startups tecnológicas como para agencias como OGLV en Nueva York. También hago muchísimos proyectos personales. Los utilizo como laboratorio de I+.D. para aprender nuevos procesos. Estos experimentos los utilizo después en mi trabajo comercial. Me gusta pensar en el 3D como un tremendo videojuego de construcción. En él puedo crear mi realidad alternativa, absurda y llena de color. También me gusta poner especial detalle en las texturas, los materiales y la iluminación de mis escenas. De esta manera, creo imágenes que imitan la realidad, pero siempre con un toque surrealista. Considero el retoque final en Photoshop uno de los procesos más importantes. Allí podemos poner la guinda final a nuestro render. En este curso de Domestika vamos a darle vida y carácter a nuestras letras. Te enseñaré el proceso para hacer unas letras molonas desde el boceto hasta el render final. Haremos varios proyectos. En cada uno os enseñaré técnicas y trucos para hacer unos letterings que no pasen desapercibidos. Para ello os contaré mis trabajos, influencias y colegas del gremio. Os explicaré las ventajas del motor que estoy usando ahora mismo, que es el Octane Render. Lo primero que os voy a explicar es cómo darle nuestro propio estilo a una letra para un cabaret. Para ello os explicaré cómo busco referencias, cómo modelo, cómo le pongo el material y por supuesto os mostraré cómo hago el retoque final de este render. Después volveremos a ver todo este proceso creando una E peluda, porque como todo el mundo sabe, donde hay pelo hay alegría. En el siguiente proyecto recibiremos el encargado de una editorial para ilustrar la noticia de un ataque de salmonelosis. Para ello os explicaré cómo utilizo las herramientas de esculpido de Cinema 4D para llevar a cabo este tipo de modelado. Como proyecto final combinaremos varias letras haciendo un homenaje al punk de los 80. Haré un letrero de neón lleno de cables, luz y color. Una de las cosas que os voy a proponer durante el curso es que entre todos creemos una biblioteca de letras. Estas letras nos las vamos a poder descargar, remezclar y hacer con ellas lo que nos parezca más divertido. Para hacer este curso vas a necesitar Cinema 4D, un programa de edición de fotos como Photoshop, un programa de vectores como Illustrator, un ordenador, papel y lápiz y también un escáner o en su defecto un teléfono con cámara. Durante el curso voy a utilizar Octane Render para renderizar. Te puedes bajar una versión de prueba, pero si no lo quieres utilizar no hay problema, porque utilizo conceptos muy básicos de iluminación que podrás pasar sin problema a tu motor de render favorito. Para hacer el curso no hace falta que seas un máster del 3D, pero sí que es necesario que tengas conocimientos básicos de Cinema y Photoshop. Este curso va dirigido a diseñadores e ilustradores que quieran darle una vida extra a sus letras llevándolas a una nueva dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!